Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Ventaneando, qué bueno que estamos juntos el día de hoy. Tenemos una entrevista tiernísima con Julio Preciado y su hija Juliana, y nos presentan al nieto. Sacó los ojotes de Julio. A poco más de 20 días de haber llegado al mundo, el pequeño Héctor Lorenzo, nieto de Julio Preciado, hace su debut frente a las cámaras de Ventaneando desde Mazatlán, Sinaloa, donde el gigante de la banda nos abrió las puertas de su casa para compartirnos en exclusiva cómo está viviendo la alegría de recibir en este mundo al retoño de su hija Juliana, gracias a la cual está vivo. Ver que será mi hija, creo que desde el bautizo, que quien le bautizó, Juan Gabriel y José José de Juliana, está Ventaneando presente, ya hace 24 años. Está abriendo los ojos en exclusiva, miren, vean nomás. Mira, ahora con una nueva visión de la vida, con ese nuevo miembro de la familia que se llama Héctor Lorenzo, y pues ya lo están empezando a escuchar ahí con el micrófono, ya quiere cantar, no, ya quiere cantar, que ojalá que sí se dedique a la música. Sí me gustaría que dejaran, ya que mis hijos no les gustó, ya que ves que Juliana dijo, sí voy a cantar, pero al final dijo siempre, no, por el cabo la herencia es mía, dijo, sí, que mejor para que canto, ¿no? Pues el que no quería, el que renegó, ahora no quiere que me vaya de la casa, pero no, es una etapa muy bonita, algo, un sentimiento, pues, indescriptible, ¿verdad? O sea, no sabes lo que se siente hasta que te pasa y nos está tocando vivirlo, entonces nos sentimos muy, muy afortunados, la verdad. Yo sí quiero buscar la niña, es mi sueño también tener una niña. Y aunque hoy todo es alegría, los últimos cuatro meses del embarazo de Juliana no fueron nada fáciles, pues existía amenaza de aborto. Juliana es una mujer hiperactiva, Juliana es una muchacha que tiene muchas amistades, y verla en la cama acostada durante casi cuatro meses fue, y yo decía, no va a aguantar, y yo decía, no va a aguantar. Y además a los siete, a los siete meses yo decía, hija, de una vez, pues, que te lo saquen y tenlo, y lo metemos en jugador, y pues, pero me dijeron, eso es que es una carga muy pesada, o sea, ya vimos los pros y los contras, y fue recuperando líquido, fíjate lo que es, lo que es lo más difícil, lo empezó a lograr, y pues salió buen niño Lorenzo. Creo que Héctor Lorenzo, por ser de mi hija, pues, o sea, aquí se va a formar. Y aparte aquí vivimos ahorita. Aquí vive, o sea, duerme conmigo. Pero presta atención a la ternura con la que Julio se deshizo por su nieto en plena entrevista. ¡Ah! Ahí va, ahí va. En otra entrega, Julio Preciado hace un balanza sobre su vida, y admite que de no haber sido por el riñón que le donó su hija Juliana, no hubiera conocido a su nieto. Con imágenes de Fruilán Martínez para Ventaneando Roberto Hernández. ¡Ah, qué ternura! ¡Qué bonito niño! Muy bonito. El niño está fantástico. Y como bien dijo Patty, cuando nazca don Julio se va a volver loquito. Claro. Pero ya lo maneja con muchas... Bueno, pues, él tuvo varios hijos, tuvo cómo aprender... Mi mamá diría la cabeza, la cabeza. Sí. Pero se te olvida, Peter, ya después de... No, pero digo que son cosas que te salen naturales. Cargar al niño. Pues muchísimas felicitaciones a los abuelos, a Juliana, al papá, y a ese bebé que viene y que llega, obviamente, a un hogar deseado, a un hogar cariñoso. Bueno. Es una exclusiva más de Ventaneando, Patty. Así es, pero impactó lo que decía don Julio... Daniel, perdón. ...que desde que el bautizo de Juliana, Ventaneando ha estado con ellos. ¡Qué impresión, ¿no? Sí, bueno. Felicidad. Imagínate. 28 años. Los padrinos. Ahora van a ser tú y Patty, Héctor. Ándale. Bueno, pues, vamos a Mazatlán. Ándale, vamos. Al bautizo. Por un ceviche. Oye, Julio, preciado que ya sacamos la primera parte de la entrevista hace un momento, ahora habla precisamente de los excesos que tuvo en su momento Julio y que lo llevaron a lugares insospechados. Oscuros. Y no habría conocido a su nieto. Claro. Bueno, y aparte, seguramente lo del riñón también fue como consecuencia en parte de todos esos excesos. Claro. Pero aquí lo dice él, mire. De no haberse sometido a tiempo al trasplante de riñón que hace más de cuatro años le donó su hija Juliana y de haber continuado con los excesos de alcohol y drogas, Julio Preciado admite que no habría conocido a su nuevo nieto, Héctor Lorenzo, quien nació hace poco más de 20 días. Cuando me hice el trasplante, que cuando le pregunté al doctor que cuánto es mejor al riñón, si sigues como vas, tres años. Es decir, ya estuviera muerto a estas alturas si hubiera seguido el mismo ritmo de vida. Ya no me hubiera tocado conocer a Lorenzo. Fíjate, tengo cuatro años y medio trasplantado, gracias al riñón de ella. Un riñón que fue muy criticado. Todavía. Fui hasta la fecha por la gente, ¿no? Que le iba a quitar vida, pues yo no sé de dónde chingar le quité vida, ¿verdad? Ve la, ve la, ve la como, ve la como está, ya tenemos otro interante en la familia. Yo pienso que el bebé llegó porque tenía que llegar. Yo pienso que lo del riñón, el trasplante pasó porque así tenía que ser las cosas para llegar a donde estamos ahorita. Ya sin querer queriendo, ya di una vida y ahora otra. Háganlo, compartan vida, regalen vida, que eso es lo más importante. No pasa nada. Aquí está la prueba, mira. Ve a un niño sano con una mamá que solamente tiene un riñón, ¿sí? Creo que el hecho de estar en la lista de espera, creo que es la agonía más grande. Cuando yo empecé con el protocolo de trasplante de riñón, éramos 5,100 gentes. Entonces, ahorita ya va casi el 7,000 la lista de espera en los últimos cuatro años. ¿Y qué le falta al Julio Preciado de casa? Tengo una gira muy grande con Jorge Medina este año. Tengo el bautizo de Héctor Lorenzo el día 5 de noviembre. Ya les invitaremos a los detalles. El 22 ya inauguramos de nueva cuenta en mi casa, la hicimos, la hice de cero. Creo que si cambié de vida, creo que esa casa encerraba muchas cosas. ¿Fiestas? Encerraba mucho dolor, muchas fiestas, muchos desayunos que ocasionaba el hecho de estar en esa casa. Y los recuerdos estaban ahí. Y la rehicimos, porque la rehicimos desde los cimientos. Julio Preciado nos abrió las puertas de su casa en Mazatlán, Sinaloa, donde este fin de semana, después de seis años de no hacerlo, volvió a presentarse en concierto junto con Jorge Medina, con quien realiza la gira Dos Cabrones. Con imágenes de Fruilar Martínez para Ventaneando Roberto Hernández. Oye, tirar la casa, me lo hubieran pasado con todo y que varía. Y la casa es muy bonita. Muy bonita. Cuando fuimos a comer ahí a la terraza de atrás, la casa era espectacular. ¿Qué tal alberca que el piso dice Julio Preciado? Claro. Está bien, entonces, clavado en la O. Y luego atrás hay otra casa totalmente amueblada y toda lista para los invitados, ¿no? Padrísimo. En fin. Ya cambió todo. Total que, como decía don Julio, se presenta con el señor Jorge Medina. Estos dos exintegrantes de una agrupación ahora, ¿cómo son listas? El de las fotos. Cual profetas en su tierra fue como Julio Preciado y Jorge Medina abarrotaron con más de seis mil personas el Centro de Usos Múltiples CUM de su natal Mazatlán, Sinaloa. Y no es que no podamos dormir. Creo que es demasiada adrenalina acumulada por el hecho de estar en Mazatlán. Es Mazatlán y Timpone. ¿Rofetas en su tierra? Sí, puedo decirte que sí. Hay mucho cariño guardado aquí. Mazatlán es la cuna de la mayoría de bandas importantes. Y solo las cámaras de ventaneando tuvieron acceso a otras bambalinas para atestiguar cada detalle, incluso desde la prueba de sonido. ¿Por qué no pediste tu micrófono ayer? Ah, perdón, flaco. Es que la obligación me iba a venir a decirte. Gracias. ¿Otra vez? Y no escucha el teclado. Bueno, señor, señor. Mi primer teclado no sirve la coma. Horas antes del show, Jorge Medina llegó con su familia. Cuento. La familia de Julio Preciado no se quedó atrás y así captamos a su esposa, a su hija Juliana y al esposo de esta. Después de casi tres horas de show, Julio y Jorge recibieron un reconocimiento por el lleno total, cerrando la noche a ritmo del mariacho occidental de Mazatlán. Y yo quiero dar las gracias a la producción de Ventaneando, porque desde ayer llegaron, Jorge, y la verdad que la señora Chapoy, como siempre al 100, con nosotros, le damos un fuerte abrazo. Yo sé que usted, señora Pati, casi no sale pues a los conciertos y así, pero tenía que venir a ver a los que mandó porque se la colocaron anoche ahí en el malecón. Yo andaba a las 12 de la noche y yo los vi, entonces ellos se divierten. Vamos a decir el tío Ricky. El tío Ríkido. Se divierten mucho ellos, cosa que nosotros ya no hacemos. Con imágenes de Fruilán Martínez para Ventaneando Roberto Hernández. A ver muchachos, aquí en el foro saben que están diciendo que gracias por los saludos, pero cuando el ceviche. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, 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 Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a aventanear.